Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana patrocinado por Café Selecto. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y de relevancia actual. En este episodio de Los Clásicos de esta semana les presentamos un reportaje sobre el cantautor nicaragüense Camilo Zapata, padre del son Nica. Se trata de uno de los más grandes referentes de la música tradicional nacional. El creador de El Solar de Monimbó, nacido en Managua, es también conocido como el clarinero mayor del canto nacional. Zapata murió a los 90 años el 23 de junio de 2009, año en que publicamos este reportaje en memoria del músico. Veamos esta pieza periodística de Juan Carlos Zampié, que recoge fragmentos del compositor interpretando sus canciones, así como las reflexiones de otros artistas nicaragüenses sobre el legado de este grande de la cultura nicaragüense. Don Camilo Zapata, el padre del son Nica, falleció el martes 23 de junio a la edad de 90 años. Se ha ido uno de los grandes, un compositor que con sus canciones definió la identidad nacional y marcó la senda de generaciones de artistas nicaragüenses. Sospechaba que no estabas tan cabal, y bultosa del ombligo yo te di. Si supieras lo que tuve que aguantar, por las fotos que te hicieron de perfil, los recedos florearon, y mi amor se llevaron, y los mayos volvieron sin voz. Y tu risa de seda, vinga rosa, pineda, yo no sé qué camino tomó. Él era un hombre que si no le pedías un consejo, no te lo daba. Si no le pedías una orientación, porque él no se sabía maestro. Su magisterio estaba en la factura misma de su música. En esas letras, con ese lirismo y con ese sabor naif tan espontáneo, tan rico, en matices naturales y humanos. De tal manera que él mismo no era consciente de su magisterio. Entonces nosotros prácticamente nos acercamos a esa hoguera, donde él disparaba toda la pirotecnia, sin darse cuenta él del valor mismo que tenía. La semana estuvo colmada de homenajes que, inevitablemente, se quedaron cortos para la altura de Zapata. Durante las tres noches en que su cuerpo fue velado en la funeraria Monte de los Olivos, ciudadanos y artistas desfilaron para darle un último adiós a don Camilo. Recuerdo que la primera canción que yo escuché por la radio es El Solar de Monimbó. Se me quedó grabado eso para siempre en las veladas de los colegios cuando yo estaba en primaria. Imagínese, usted hace un cachipil de años, como dice. Cuando yo escucho El Solar de Monimbó, La Minga Rosa Pineda, De Cara al Sol, hoy... Yo bailo. A donde esté, yo bailo. Donde esté, yo bailo. Porque es que me llega. Me toca. Me toca mi esencia nicaragüense, ¿me entendés? Me toca mis raíces. En la obra de Camilo Zapata encuentra formas, encuentra escenas, escenas teatrales. Las canciones de Camilo son como pinceladas de dramaturgia. Hay pequeñitas obras de teatro en cada una de las canciones de Camilo. Hay descripción del paisaje. Más que noches de vela, fueron verdaderas serenatas. La presencia física de Camilo Zapata se ha extinguido, pero sus canciones permanecen indelebles para toda la eternidad. Esa misteriosa alquimia de música y verso, única de Nicaragua, pero universal en su ritmo, humanismo y sentido de humor. Si acercó Chepe León, a la orilla de Inés, la que asilla el fogón. Su café no la toques de Chepe, ya tiene su varón. Él es de Mazatepe y vive en Boquerón. Y los trabalenguas son porque en las canciones como el Solar de Monimbó, por ejemplo, o el andaimeño, hay cosas que a veces son impronunciables. Entonces era como un reto. Yo no sé si él escribía las canciones para que nadie las pudiera cantar más que él. No creo, ¿no? Estoy hablando también como hubiera hablado él, como en broma. Pero no, Camilo fue un elaborador de letras tan finas. Realmente él debería de pertenecer, si ya no pertenece al Centro Nicaragüense de Escritores, porque realmente es un poeta popular. Más allá, digamos, de una cuestión técnica, profesional, aprendí de él la modestia. Un hombre que jamás, jamás aceptó ser llamado el rey del sonica, ni el emperador de la música. Le odiaba eso titirambo. Y entonces, lo que me llenó de satisfacción fue que hace unos 15 años, yo de manera espontánea le dije, mi querido clarinero mayor del canto nacional. Y me dice, eso sí, eso sí me gusta. Eso me gusta, me dice, porque soy negrito. Soy clarinero, soy cantor y soy el más viejito. Me dice, tú soy clarinero mayor, no me ofende, me encanta. Caballito Chontaleño, de mi tierra tropical. Corre, corre, que a la vuelta es aquel cañabera cal. Ahora vengo satisfecho, porque a mí negras he salido. Para Wilmor López, Zapata es a la música nacional, lo que Darío fue para las letras, y Peñalba para la pintura. Todo empezó con una canción dedicada a un mítico caballito chontaleño, y un ritmo infeccioso que se apoderó del alma de un joven aficionado a la composición, de apenas 14 años de edad. Caballito chontaleño, de mi tierra tropical. Camilo Zapata agarra, los parámetros del 6 por 8, chan, changa, 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 changa. Don Salvador Guerrero incluso habla de que él calca, en el mejor sentido de la palabra, sin plagiar, los dos bolillos, una de las piezas cimeras de la música anónima nicaragüense. Y él se encaja como una locomotora en esos rieles del 6 por 8, y crea el son nacional. O sea, le da carta de ciudadanía al son nicaragüense. La creatividad de Camilo Zapata no conocía más límites que los impuestos por un país, donde la cultura se aplaude con entusiasmo, pero se abandona a su propia suerte. Entre centenares de composiciones, apenas unos 40 temas fueron grabados. Mi torito pinto, donde vas por la vereda, salite a la carretera, que ahí te vas a perder. No, negrita linda, no me hagas sufrir, que tendré cuidado de hacerte feliz, flor de mi colina. Pero entre esos 40 temas están verdaderas joyas del cancionero nicaragüense. Sus notas resonaron la mañana del sábado, en un sentido homenaje prodigado al clarinero mayor, en el Teatro Nacional Rubén Darío. Estaba la Juana Ignacia, al otro lado del río, con una vaca floreada y un pañuelo en el bolsillo. No era un hombre que se jactaba, me explico, era un hombre bien sencillo, Camilo. O sea, a pesar de toda su trayectoria artística y con más de 500 canciones todavía de autoras, o sea, de autor de él escondida, me explico, que nadie conoce todavía esa obra. O sea, era un hombre sencillísimo. Prácticamente él hizo un sacerdocio y él me enseñó que si te vas a meter a esto del sonica, tenés que realmente verlo como sacerdocio, pues. O sea, era una cuestión serio, pues. Si te vas a meter a esto, te vas a meter en serio, si no, mejor ni te metas. Él me llegó a buscar a mi casa y me dijo que si podía ayudarlo en esa idea que él tenía. Y con mucho gusto acepté. Y entonces, a partir de 1964, nosotros formamos la primera escuela de danza folclórica que existía en Nicaragua. Y ahí empezamos a sembrar esa semilla que hasta el día de hoy florece. Por eso digo que no solo a mí me deje ese legado, sino que a todos los bailarines de Nicaragua. Porque ahí fue donde fue creciendo y germinando esa semilla. La primera vez que yo canté en público fue una canción de Camilo Zapata. Fue flor de mi colina. Y siempre en mi repertorio ha estado el legado de su música, de su ejemplo. Para mí, Don Camilo era un caballero de una humildad y de una dignidad impresionantes. Y de una creatividad, una picardía, una finura para escribir, para componer. Y de su particular manera de interpretar sus propias canciones. Entonces, siempre un Camilo de una escuela. Tierra milla, Nicaragua, otra tierra no te iguala. El encanto universal de la música de Camilo Zapata trasciende al tiempo. Y no deja de influenciar a las nuevas generaciones. Juan Solorza no es uno de los herederos del son Nica. Con la buena fortuna de haber conocido al hombre y a su música. Me acuerdo que estábamos en el homenaje a Camilo Zapata que le hicimos en el teatro. Que por primera vez yo llegaba al teatro. Le dice Carlos a Camilo, que eso nunca se me va a olvidar. Y lo guardé con mucho cariño y responsabilidad. Y en ese momento yo no lo había absorbido y tampoco lo sigo absorbiendo. Le dice, este se llama Juan Solorzano. Y claro, nos presentaron a varios jóvenes. Estos son los relevos. La herencia de Camilo Zapata tiene un valor incalculable. Y supone un desafío para los artistas, las autoridades culturales, los medios y la sociedad nicaragüense. ¿Cómo honrar su memoria y preservar su legado? No hay que dejarle todo a las instituciones. Yo creo que cada nicaragüense, desde su trinchera, el profesor, el padre de familia, el músico, el poeta. Todos tenemos una responsabilidad para darle continuidad a la obra de Camilo Zapata. Hay que crear un festival nacional, me parece a mí, que se llame Camilo Zapata. Para que una cantidad de jóvenes que solamente se refugian en la música comercial, en el reggaetón y en esos ritmos comerciales, tenga como un abrevadero donde volcar esas inquietudes que todos llevamos adentro. Para mí, el mejor homenaje que uno le puede hacer a una obra como Camilo es mostrándola. Yo cantándosela a los jóvenes, pues, que ahora la mayoría de los jóvenes conocen el sonica pero no ven su raíz, pues. Si tuvieras que escoger una canción de Camilo Zapata que condense todo lo que él representa para vos, ¿cuál escogerías? Flor de mi colina, hasta que me pongo helado y tiemblo, mira, cada vez que pienso en esa canción. Helado, helado, helado. Minga Rosa Pineda, porque es un poema hermosísimo, redondito, es decir, donde está trazada la fisonomía del ser nicaragüense, con su amplio registro de carácter y de sello particular. La mañana del sábado 27 de junio, el cuerpo de Camilo Zapata encontró su última morada en el cementerio Jardines del Recuerdo en la ciudad de Managua. Pero su música seguirá sonando en el corazón de todos los nicaragüenses. Caballito chontaleño, de mi tierra tropical, corre, corre, que a la vuelta es aquel cañáverá. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!